¿Cómo estamos con el novio, con Nico? Bien, nos está viendo. ¿Está viendo? ¿No ves extraído? ¿Qué? ¿Qué? Es una bomba. Bueno, chicas, tranquila. ¿Quién es más celoso? ¿Vos o él? Si pensaste vos. Sí, pero todo controlado. Todo controlado. No digo enfermizo, digo los celos. No se puede salir a ningún lado. Porque el era desconocido. Empieza a ser conocido y las redes llevan. Que le escriban todas las minas. Obvio. Pasa eso. La carita no te envía. Le mandan fotos en bolas, ¿no? Ay, no me contó eso. No, no sé, no creo. Pregúntale. Revisale Instagram. Bueno, pero a mí también me mandan. ¿Te mandan qué? Es muy bueno, somos celosos. ¿Te mandan desnudos totales? No, no, no. ¿Nadie se ubica? No te mandaron nunca. Si bloqueo. Hay ciertas cositas personas que no están muy bien. ¿Te mandan una foto de un desnudo explícito? ¿Bloqueás? ¡Re! Sí, denuncio, denuncio. ¿Está bueno o no está bueno? No, no, es un desubicado. Desubicado afuera. Sí. Directo. ¿Y no te da miedo, Kari, que...? ¿Qué? No sé cómo decirlo para que no suene mal. Uy, Maite. Sí, lo decí lo que nos sale. ¿Cómo sale? Es viernes. No, no. Estamos terminando. No, estamos terminando. No, quiero decir. Luna, porque se me vino Valeria Lynch, Kau, a la cabeza. Ay, no te lo quiero. Pará, no, porque él es cantante también. ¿No te da miedo que se te cuelgue un poco o que...? No. Qué mala onda. No, sí, es mala onda. Sí. Pobre Kau. Gracias por el mensaje desesperanzador. Perdón. No, no, no pasa nada. En realidad es algo que uno, digo, arrastra, lo lleva, digo, lo llevás. Pero por otro lado decís, a ver, yo no tengo con qué se la mueren de mí y claramente sí. Ay, sí. Claramente sí. Y digo, bueno, puede pasar, pero digo, tampoco puedes vivir con ese miedo. No, pero no quiero decir, perdón. Pero ya es distinta la relación, porque Valeria Lynch nunca lo dejó cantar con él. No, exactamente. Claro, a eso me olía. Karina ya no se me olía. Valeria Lynch era con él. ¿Valeria dejó? Valeria ni una estrofa. No. 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 Y ya sabía. Entonces ya sabía. Ya lo olía. Por eso no. ¿Apareció mamá? ¿Apareció?